Esta va a comprobar una cosa Muy... Hola Muy buenas ¿Qué tal? Vale, vamos a comenzar ya con el Battlefront La primera serie que vamos a tener en el canal Conseguiremos todas las estrellas Las conseguiremos o no Dame un like si quieres que siga con la serie O un dislike si quieres que haga las tres siguientes series Que voy a decir Voy a Infamous Just Cause O un poco de GTA V Online Que se lo tendré que buscar de alguna forma Vamos a ver si aquí funciona Porque lo tenía que actualizar ayer Perfecto ¿Dónde caza? ¡Oh! Espérate No me digas que Comienza dos días gratis Bueno, pues comenzaremos la prueba de dos días gratis Así que En vez de eso Vamos a jugar un poco online Tendremos solo dos días Así que Vamos a aprovecharlos muy bien Ampliando la búsqueda de partidas Llenos al 50 45 Vale A ver Tenemos Rebeldes Y Imperiales Nosotros somos Este Pues vamos allá Bueno Pues ahora os cuento Tenemos Infamous Fearlight Y Second Son Una de las dos series Tenemos que elegir Y después tenemos Assassin's Creed Black Flag Que podemos hacer asesinato doble Y conquistando de uno De uno en uno Todos los castillos de los males Y después continuar La serie Y después tenemos La La mini La miniserie También de Jack House Que podemos ir haciendo ahí Easter eggs Esperaos Esperaos un momento Me han dado Un negro Espérate Yo quiero Esto ¿Qué puño? No Yo no quiero esto Quiero cambiar El aspecto De mi chica Anda Tío Me cago en Vale Un momento Tenemos que cambiar El aspecto Mira Ahí está Chico Perfecto La Oh Vale 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 Cago en la mano No tenemos Un otro presupuesto 2.600 Bueno Pues iremos con un casco Que otra acción tengo Vale Y ahora las armas No me digas Que las tengo Bloqueadas Todas Macho Pues esto no me La partida ya ha empezado Muy bien Tenemos el escuadrón de cazas Así que Ataca a soldados enemigos Ataca a los transportes De soldados enemigos Muy bien Oh Vale Que partida más corta Me cago en Cago en Todo Muy bien Podemos ganar la primera partida No sé cómo Pero es que como Llega un poco tarde Las eliminaciones Mira De la gallina Pues no tenemos Créditos Si pudiéramos Conseguir Lo de Jakku Podría jugar Pero por Te calcio No puedo Bueno Lo que os decía Esas tres series Tenemos que activar alguna Por ahora Tendremos durante 48 horas El Battlefront Son imperiales ¿En serio? Solo tenemos Esa mierda Perdón Solo tenemos Eso Me cago en todo A ver el aspecto Vamos No me digáis Que me habéis puesto Chica Desde luego Chica Madre mía Vamos 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 Es que Es que son alucinantes Venga Venga ¿Y qué gestos? Vale Da igual Partida empezado Pues muy bien Juezón de caza Ataca a los enemigos Somos la primera orden O sea Es verdad Que hay imperiales Pero Oh Interceptor Vamos allá Vamos a echar una partida ¿Qué os parece? No sois muy buenos en esto Sois más de tierra Pero vamos allá Maniobras evasivas Wow Se puede ver desde aquí Ostras Mierda Ostras Como se pega el acelerón Vale No sé cuándo en minutos Os llevo ya No sé cuándo os llevo por ahora O sea Estoy a Me voy a salir Espera Vamos a volver a hacerlo Porque es que la verdad Que me acabo de ir a esa partida Porque es que estaba Con milenario Y es que me he ido A tomar por saco Vamos a ver Esto funciona Si habéis escuchado un golpe Significa que sí Vamos a ver Yo quiero probar Estadillo No No Héroes y villanos Esto es lo que yo quiero probar Vamos Desde luego Todos quieren jugar con Lord Vader Luke Leia Han Quieren jugar con todos Por favor Que haya menos de esos Hostia ¿En serio somos tan pocos? Fufufu Pues vamos Es la hora de los héroes El lado luminoso Se enfrenta al lado oscuro En este épico combate Derrotó a todos los villanos Para ganar Muy bien Pues Se lo divide en dos partes Vamos allá Esto es mínimo de 15 minutos Así que No sé cuánto llevo Pero vamos a intentar ganar una partida Para que si me deís tantos likes No me fastidie ¿En serio rebeldes? ¿Rebeldes? A ver hermano Mierda No me puse nada Ay perdón Otra vez No me puse nada Me cago en Tom 32 disponibles ¿Cómo? Ah vale Que hay varios disponibles Leia 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 Yo que fe Decidme si es la chica Leia Vale vale La partida ha empezado Vamos a dejarnos de rollo Y vamos Derrota a los villanos Y protege a los héroes Ostras Guardia de honor Eliminados Han caído todos No No Luke Ostras Que partida más corta Dios mío Fugarás en la próxima ronda Con Leia Wow Ahí los tres héroes No te digo Que guapo Oh Soy Leia Toma ya Que afortunado Tío Que afortunado Vamos Vamos Oh oh Darth Vader Fuera de combate Atención Que era el emperador Y Boba Fett Boba Fett Pues es un Bobo Chistaco Pues es un Maldito bobo ¿Dónde estás Boba Fett? Escudo Maldito Malditos imperiales Oh oh Está aquí Está a mí Aquí Boba Está 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 aquí Boba Ah Ah No Bien, gracias Luke Gracias Bien, llevamos 3 puntos Si hay que llegar a 100 A ver, jugar a la próxima ronda como un rebelde No, tío ¿Serio rebelde? ¿Me pones rebelde? Perdona, yo gano bastantes partidas Yo me voy con Luke Y yo no tengo propulsores Claro, como estoy acostumbrado al modo normal Vamos Luke Tío, este es un separador, tío Vamos Que te van a matar, tío Está por ahí Lord Vader Y tú lo que quieres es hacerte guerra Vamos Oh, oh, está ahí Lord Vader ¡Fuego! Dale, 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 dale ¡No, Luke! ¡Luke! ¡Vamos! ¡Oba! ¡Han! ¡No! ¡Madre! Necesito un blaste más fuerte Solo daremos uno Protege a héroe Pues soy la guardia de honor de la princesa Leia ¡Toma ya! ¡No! ¡Leia! ¡No! Leia ha sido derrotada Solo quedaba a FED Más vale que nos fallemos Y dejaré el vídeo hasta ahí Si derrotamos a Boba Fett Vamos para allá ¡Ah! ¡Qué daño me ha hecho hasta a mí! Y ya lo he derrotado Muy bien Pues dejo el vídeo hasta aquí Like y favorito Si queréis que continúe Y hasta luego Y ya lo he derrotado ¡No! ¡No! ¡No!